Seguiremos trabajando desde el gobierno, desde Itaipú, desde Ande, todos juntos de Yaciretá, para que podamos estar al servicio de ustedes. Los dueños de Itaipú Binacional, lado paraguayo, son todas las personas que tienen una cédula paraguaya. Yo soy empleado de 7 millones de paraguayos. Me siento honrado que pueda ser parte de eso. Y lo que hoy quiero invitarnos es que seamos todos partes de defender, de trabajar en armonía, para que esa bendición que nos dio Dios, esa gran binacional que es Itaipú, sea para una bendición para el pueblo paraguayo y el pueblo brasileño. ¡Gracias!